Soy el diputado Américo de Gracia desde el destierro. Me dirijo a los venezolanos en el momento en el que Venezuela es territorio ocupado. Ocupado por la narcodictadura y por el terrorismo internacional a quien la narcodictadura le otorga pasaporte venezolano para que conspiren contra el mundo libre. Ocupado por la falta de electricidad por dos razones. Por la corrupción porque se robaron los reales y no lo invirtieron en materia de generar nuevos servicios eléctricos y porque han ocupado también el lago de Guri con la actividad minera sedimentando el lago e impidiendo su capacidad para seguir generando la cantidad de electricidad que el país requería y requiere en los actuales momentos. Ocupado por la falta de gasolina y de gas porque quebraron a PDVSA. Ocupado por el hambre porque arruinaron justamente la productividad agrícola, pecuaria, industrial de todo el territorio nacional. Ocupado por la inseguridad porque le otorgaron armas a los pranes, a los delincuentes, al crimen organizado, a los terroristas del ELN, de la FARC, del Hezbollah, del Hamas para que hicieran control social en los sectores populares venezolanos. Hoy urge un gobierno de emergencia nacional que capitalice las mejores voluntades y talentos de los venezolanos. Y por supuesto se rodee también de una oficialidad leal a la libertad y a la constitución. Junto a los países aliados tenemos que conformar un gobierno de emergencia ya para salir de Nicolás Maduro y de su tiranía. Con Nicolás Maduro Venezuela no tiene futuro ni tiene solución. De modo que ese es el punto de inflexión en el que estamos empeñados todos los venezolanos.